Y a cada uno de sus pasos, revolución de cámaras, expectación por una actriz que lleva casi tres décadas de película, por una mujer que a los 52 años elige sus proyectos con lupa, por un amante del cine que se enfrenta a su nuevo trabajo al que, como ella dice, es uno de los papeles de su carrera. Cuando era más joven lo único que pensaba era en trabajar y trabajar sin parar y ahora lo que quiero es hacer una película al año para dedicarme a mí y sobre todo a mis hijos y creo que es algo muy saludable. ¡Viva Humor! Rodada durante cuatro veranos en Bosnia, esta historia medio camino entre la realidad y la ficción es un viaje a la sin razón de la guerra, donde los disparos no consiguen apagar la música. Creo que necesitamos la fantasía, la poesía y la belleza para escapar de la violencia, la guerra y la tristeza. En 1998 rodó A los que aman a las órdenes de Isabel Coisette. Ahora sueña con volver a España con uno de sus directores favoritos, Pedro Almodóvar. Como actriz y como mujer lo único que puedo hacer es dar las gracias porque exista un director como él. Y una mujer de carácter marcada por la pasión, el conflicto y la magia nos invita ahora a que demos un paseo por la Vía Láctea. ¡Te equivocas! ¡Te equivocas!